Los diputados de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa tienen el tiempo en contra. Es casi un hecho que conformarán en los próximos días una subcomisión para la elección de cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Tienen 47 días para escogerlos, pero según reveló el presidente del órgano legislativo, Norman Quijano, existe la intención de atrasar la decisión de estos funcionarios. Que algunos diputados expresan que elegir antes del 15 de julio, mientras la actual sala todavía está vigente en sus funciones, corre el riesgo de que vaya a ser declarada, repito, que lo vaya a adversar la sala, pero si hay la plena disposición de hacer un trabajo bien hecho, que no corra ningún riesgo de ser adversado por la actual sala, pues deberíamos elegir en tiempo. Son cuatro magistrados para la sala de lo constitucional y uno para la sala de lo civil, cada uno con su respectivo suplente a los que deberán elegir los diputados, basándose en criterios de moralidad, competencia e independencia política. Siendo este último el principal motivo que podría impulsar una sentencia de inconstitucionalidad de la actual sala. Pero por efectos de transparencia y de participación en ese sentido de la sociedad civil, nosotros no le vemos ninguna objeción a que estén presentes acá observando el proceso de selección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. También preguntemos a qué bufetes pertenecen, cuál es su bufete y qué intereses económicos ha estado defendiendo en los últimos cinco o seis años. Norman Quijano también aseguró que propondrá al diputado de su fracción Alberto Romero para que presida la subcomisión que hará las entrevistas a los 30 aspirantes. Con imágenes de Erika Alfaro, Néstor Hernández, Noticiero Hechos. ¡Gracias!